hola te doy la bienvenida a estos minutos de meditación guiada a este momento para estar contigo te invito a que busques un lugar tranquilo en el que puedas estar unos minutos a solas sin interrupciones siéntate en una postura cómoda puede ser en el suelo o en una silla alargando tu espalda con comodidad cierra tus ojos y comienza a conectar con tu respiración ayudando a tu cuerpo a liberar la tensión relaja tus manos relaja tus hombros ayúdate de tu respiración conecta con esa exhalación y permite que tu cuerpo vaya aflojando cualquier tipo de tensión empieza a tomar conciencia de tu cuerpo de la sensación de tu ropa de las zonas de presión sobre la silla o el suelo ve observando tu postura en cada exhalación permite que la tensión se vaya se afloje tu respiración es la herramienta para volver a la calma permite que aquellas zonas que están más tensas puedan ir relajándose a medida que inhalas y exhalas permite que tu mente ponga su atención sólo en la respiración y si algún pensamiento alguna idea o preocupación viene a ti vuelve a enfocarte en ese aire en tu respiración permite que esos pensamientos o preocupaciones pasen como una nube que puede estar frente a ti pero no te afecta sigue inhalando y exhalando de forma natural rítmica conectando con tu flujo de energía sintiendo tu cuerpo respirar y puedes repetir mentalmente inhalo y sé que estoy inhalando inhalo exhalo y sé que estoy exhalando inhalo y sé que estoy inhalando inhalo y sé que estoy inhalando exhalo y sé que estoy exhalando puedes comprobar tu presencia tu aquí tu ahora inhalo y sé que estoy exhalando inhalo y sé que estoy exhalando inhalo y sé que estoy inhalando exhalo y sé que estoy exhalando inhalo y me lleno de energía exhalo y suavizo aquello que me tensa inhalo el día que vivo hoy exhalo el temor por el futuro inhalo y honro quien soy exhalo y exhalo luz al mundo imagina que desde el centro de tu ombligo una luz cálida brillante pacífica comienza a extenderse se expande hacia todo tu cuerpo te rodea y te cubre por completo esa luz cálida brillante pacífica te regala la sensación de estar seguro segura aquí y ahora aquí y ahora esa luz que te inunda y te cubre por completo se hace cada vez más brillante y cálida con cada inhalación se expande con cada exhalación imagina que esa luz se va haciendo cada vez más y más grande más cálida y brillante se va expandiendo desde tu cuerpo hacia toda la habitación en la que te encuentras llenando de luz todo lo que hay a su paso visualiza como en cada respiración va creciendo llegando incluso a habitaciones alrededor inundando tu casa por completo en cada respiración permites que esa luz vaya más y más lejos y al inhalar puedes sentir como todo va encontrando la paz el equilibrio la calma que tanto necesita puedes sentir la paz y la confianza de estar en el sitio correcto sentirte a salvo sentir la conexión con tu fuerza interior tu sabiduría tu potencial tu naturaleza creadora y divina inhala inhala y llénate de energía y al exhalar siente como liberas toda esa luz a través de tu cuerpo inhalo y sé que estoy inhalando inhalo exhalo y sé que estoy exhalando inhalo y sé que estoy inhalando exhalo y sé que estoy exhalando Lentamente comienza a sentir cada parte de tu cuerpo El tacto de tu ropa, la temperatura La posición en la que estás sentada, sentado Y sigue concentrándote en tu respiración Lentamente mueve las partes más pequeñas de tu cuerpo Tus pies, tus manos, sin abrir tus ojos aún Demovilizando tu espalda, tus hombros Despacito, sintiendo tu cuerpo Lleva tus manos al centro del pecho en forma de oración Y date las gracias por estos minutos que te has regalado Por quedarte a solas contigo Por sentir tu energía creadora y divina Por compartirla con el mundo Quédate en esta sensación de calma De armonía, de fuerza interior Y vuelve a ella cada vez que lo necesites Simplemente debes cerrar los ojos y respirar Puedes quedarte unos minutos más disfrutando de este momento de quietud Te deseo un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!